El DS7 es un modelo emblemático para el fabricante francés en nuestro país, ya que el 57% de sus ventas son de este modelo. Lejos de un simple restyling, DS continúa marcando diferencias con sus competidores, llevando a un nuevo nivel el lujo francés. Son muchos los cambios, pero posiblemente los dos más significativos vienen dados por la desaparición del apellido Corosbach y la separación introducida entre el nombre del fabricante y la serie del modelo. Los cambios exteriores en este nuevo DS7 son numerosos. Posiblemente lo más visible es la nueva firma lumínica, con los faros delanteros DS Pixel Edition que están formados por tres filas con 84 LED que permiten ofrecer un haz de luz mucho más potente, incrementando su alcance hasta los 380 metros y aumentando la iluminación en las esquinas en un 8%. Entrar en el nuevo DS7 es como hacerlo en el salón de casa. Calidad en los materiales, perfecta combinación de colores y texturas y una sensación de bienestar y placer que invita al disfrute. DS cuida todos los detalles y en la parte superior de la consola central incluso incorpora un reloj analógico que aumenta todavía más esa sensación de exclusividad.